Hey, que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estas pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn Igualadas por un monton Pero cuando esta en la disco Ella pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey, quien la viera en su casa No santa como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando ella pere Le encanta que la ve cuando se revene Ay, mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale boom, 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 boom Muévese leaves, pulirez por un poco Y ya te poneséndolo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el horror, mal a las que un montón Pero cuando está en la disco, le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, no siente como no Pero cuando está en la disco, le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando ella se ve Le encanta que la ve, cuando se revene Le encanta que la ve, cuando ella se ve Le encanta que la ve, cuando se revene Marruzo maestro, con la lírica de Caceli Dice que le gusta el horror, mal a las que un montón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Y yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el reggaeton Gracias por ver el video.